Hoy en un nuevo capítulo de nuestro programa conversamos sobre el rol del sector público junto a Pablo Zamora, doctor en biotecnología, uno de los fundadores de Notco y actual presidente del directorio de Fundación Chile. Pablo, gracias por estar con nosotros y por recibirnos además en tu casa. Contábamos un poco de tu historia y con tu currículum, con tu antecedente, con lo que has hecho, uno pensaría que podrías estar en cualquier parte del mundo desarrollando tremendas empresas, sin embargo estás acá en Chile. Desarrollando tremendas empresas. ¿Por qué es quedarte acá en nuestro país y hacer eso precisamente, tratar de ese esfuerzo? Escucha, porque yo creo que es una motivación política, o sea, yo creo, estoy convencido de que Chile tiene todas las cualidades y todo el talento y toda la fortaleza para convertirse en un actor internacional relevante en el mundo de desarrollo de tecnología, de conocimiento, estoy convencido de que las universidades nuestras forman gente extraordinaria, de que nuestro ecosistema está preparado para hacer un salto importante y que el conocimiento tiene que ser traducido en soluciones para que la sociedad mejore, ¿cachai? Y por eso termino yo insistentemente recorriendo no solamente a Chile, sino también al territorio que me alojó por los primeros 15, 20 años. Pero no es un asunto romántico solamente. No, 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 o sea, no vengo acá para escribir problemas, estoy haciendo cosas, estoy metido en un montón de espacios y lo hago desde el cariño y desde el convencimiento de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, de todas maneras, uno tiene la imagen de que los emprendedores sueñan, y quizás muchos de ellos efectivamente lo hacen con tener oficinas en otras partes del mundo, llegar a Wall Street, ¿por qué no? Y no es mi rollo. Suenar con otro, y claro, no es tu película, de hecho estamos en Melipilla, en una zona rural, disfrutando de esto, pero no es precisamente como la imagen que uno tiene de la startup. Entonces, ¿cuál es tu idea de lo que significa una startup? La startup a mí es un vehículo hermoso que yo descubrí para poder entregar soluciones a la sociedad, ¿cachai? Cuando tú esperas que el gobierno haga todo por ti, tú esperas que la universidad desarrolle conocimiento, que alguien por arte de magia lo tome y desarrolle una solución increíble, faltan eslabones que tomen conocimiento, que desarrollen conocimiento y lo pongan a disposición de la sociedad. Y las startups tienen la particularidad de ser compañías que tienen, o empresas que nacen con un propósito y que pueden hacer absolutamente todo bien. Y esa es la gran virtud que tienen las startups. ¿Qué te refieres con eso de todo bien? Todo bien quiere decir que pueden pagar los sueldos que deseen pagar, pueden meterse en los temas que desean meterse, pueden desarrollar conocimiento nuevo, desarrollar tecnología nueva, hacerla abierta para la comunidad, trabajar con las corporaciones que quieran. O sea, si tú armas una compañía correcta y escoge a tu, de algún modo, co-founders o co-creadores contigo, y lo haces tan bien, tú tienes la posibilidad de relacionarte con quién tú quieres, los territorios que tú quieres, y esa autonomía, y esos grados de libertad que para mí son muy importantes, hacen que hacer compañía sea algo muy bonito. ¿Y de qué manera entonces interpreta este concepto que tú tienes de las startups el rol de una organización para los trabajos del futuro, por ejemplo? Uy, mucho. Bueno, primero que nada, aquí yo creo que las startups o las compañías en general avanzan a mayor velocidad que el status quo. Gracias a eso son capaces de desafiar lo establecido, ¿cachai? Estamos hablando de la industria de alimentos, estamos hablando de la industria forestal, estamos hablando de la industria minera, las soluciones en energía maremotriz. O sea, cuando tú tienes, y de hecho tienen que ser así, sí, solo sí, cumplen la condición de ser distintivas, escalables, ¿cachai? Y comercialmente viable para que logren entrar a este mercado competitivo, y en el caso particular de Chile, altamente concentrado, ¿cachai? Entonces Chile no es un lugar receptivo para esta pro competencia que nos dicen que hay, ¿cachai? O sea, nos dicen que Chile es un país libre de mercado, y el mercado para mí en Chile nunca ha estado libre, ¿cachai? Porque hay ciertos players que controlan el mercado, controlan el capital, y ven quién entra a jugar con estas reglas. Y lo que hacen las startups es con tecnología, con conocimiento, desafiar a este establishment. Y esa virtud de... Con esa inercia, ¿no? Claro, y rompen la inercia, y finalmente los tipos o quieren colaborar contigo, o tú les robas participación de mercado. Oye, ¿qué rol tiene el propósito en esa ecuación que tú estás planteando? Todo, o sea, para mí todo. O sea, yo no haría nada particularmente, quizás, no sé, una tara mental, sin que la cuestión no me moviera las vísceras, ¿cachai? Y a mí me gustan las compañías particularmente que no resuelven problemas por hiles, ¿cachai? Que son cosas nimias, que como, mira, aumentar la eficiencia de la transferencia de pago. Antes estaba a 5 segundos y ahora la bajamos a 4 segundos. Oye, aplausos. No, esa compañía no debería existir. Ese gallo debería estar pensando en una cuestión distinta. ¿Cómo aumentar, cómo disminuir la brecha de desigualdad? ¿Cachai? ¿Cómo hacemos que el transporte, cachai? Y cómo podemos aumentar la eficiencia de ingreso a las personas para que tengan un mejor vivir? Entonces, creo yo, la vocación de las compañías, cuando está correctamente ensamblada, basada en un problema gigante, siempre va a tener la posibilidad de escalar y de ser exitosa. Uno ve el ecosistema de startups y muchas veces se imagina también que ve jóvenes que vienen de cierto segmento de la elite, ya sea por su red de contacto, por donde estudiaron, por su capital cultural, etcétera, o económico. Y uno cree que este puede ser un vehículo también para ir transfiriendo esas capacidades a muchas más personas. ¿Tú crees que eso está pasando? Sí, pero yo creo que nuestra primera generación de emprendedores, efectivamente, eran emprendedores que lo hicieron como una consecuencia de su historia, cachai, de vida. Pero hoy día existen emprendedores, y yo me siento, principalmente los emprendedores tecnológicos, son los mundos que yo veo y me relaciono, no con el mundo mi pyme, necesariamente, cachai. Que sí han puesto la pelota al piso, han analizado la problemática que hay en el entorno y han tratado de ensamblar soluciones complejas a estos problemas de alta complejidad. Yo creo que ahí hay un tema que es importante. Pero, en Chile, no han como, falsamente, creo yo, y hay gente que no piensa lo mismo que yo, pero que Chile, que esta cuestión del genero de emprendedores, esto es una falsead, cachai. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando en Chile tú tenís que todo el mundo es emprendedor y se siente dueño de su propio destino, es cuando básicamente tú tenís gran parte del proceso de precarización laboral. O sea, tú perdís, tú pega, te echan y tú, oye, me vuelvo empleado, te prendo empaná, cachai, y resulta que si tú no tenés una tecnología distintiva, si tú no tenés una capacidad de escala adecuada, si no tenés capital, tu emprendimiento nunca va a crecer. ¿Y cuál es la alternativa de eso? No, la alternativa es que tenemos que dotar a la gente que quiere generar compañía de las redes, el talento y el capital adecuado para poder escalar, cachai, y eso involucra que las personas tienen que entender mejor cómo funciona el desarrollo de negocio, tienen que saber insertarse en redes que le permitan, cachai, encontrar complementariedades a sus capacidades y necesita educación, esta cuestión necesita un montón de desarrollo de capacidades. Tú hablabas de la educación, ¿desde dónde, de qué dimensión hay que abordar el tema del rol de la educación para generar esos cambios en el sistema o ecosistema de emprendedores? Desde preparar a las personas para los nuevos trabajos, cachai, para el trabajo del futuro, transformación digital, cachai, talento verde, etcétera, etcétera, o, y al mismo tiempo tú tenés que entrar bajo mi mirada en el colegio con esta cuestión, de hecho, no necesariamente la educación media, la educación básica, empezar a preparar habilidades cognitivas, de pensamiento crítico, de desarrollo médico, cachai, que permitan de algún modo para personas que quieran salir al mundo laboral y quieran independizarse, cachai, hacerlo correctamente, si tú te independizas con las redes adecuadas, con acceso a capital, con un modelo de negocio distintivo, es altamente más probable que tú seas exitoso que alguien que lo hace solamente por instinto, y que termina durante años endeudándose para poder sobrevivir bajo ese régimen, cachai. Pablo, tú has participado en varios emprendimientos, y a propósito de esta reflexión de cómo amplía la cancha también, tú has estado en Notco, en Espora, y otras más. Yolume, Microterra, Bode, Fleo ahora. Son varias. ¿Qué es lo que...? Como 15. ¿Qué sueñas tú hace particularmente, o qué te conmueve, qué te remece de esto, qué te hace seguir con el bichito? Primero, yo creo que nosotros, la sociedad chilena requiere un cambio profundo en su desarrollo humano, cachai, y que el conocimiento sea el motor de la transformación de la sociedad, desde lo económico, lo cultural y lo ambiental. Yo tengo una formación académica, soy uno de los afortunados que logró terminar su universidad, hacer un doctorado, vivir afuera, trabajar para moverse en jet privado y todo lo que me tocó antes de venirme a Chile a hacer, cachai, a partir de cero, a traerme una universidad gringa a Chile. Y yo soy convencido, cachai, de que nosotros contamos con la materia prima y las capacidades para poder hacer estas transformaciones. Y que finalmente, tarde o temprano, cachai, el establishment, nuestros políticos van a ser un poco más astutos y mejor preparados, tarde o temprano la generación nueva de empresarios que son los dueños y que concentran gran parte del poder económico en Chile, van a empezar a considerar el conocimiento, que nosotros vamos a ser competitivos, vamos a generar con ese conocimiento. Pero la particularidad que tiene el conocimiento es que es distintivo, es nuevo, no existe en ausencia tuya. Cuando tú haces esa proclamación, tú puedes desarrollar algo que sea de algún modo apropiable y escalable y tiene una ventaja competitiva. Y cuando tú generas ese quiebre y desarrollas esa ventaja competitiva, tienes opciones de ingresos más altos. Cuando tienes ingresos más altos, puedes generar mejores empleos y empleos más calificados. Y tú mueves la economía hacia arriba. Y la aguja cambia. Claro, aumenta lo que le llamamos nosotros, que son variables macroeconómicas, pero aumenta la complejidad empresarial. Bueno, y aquí llegamos al desafío que tiene hoy día. ¿Por qué aceptaste ser el presidente ejecutivo de la Fundación Chile? Yo creo que la vocación que tiene la Fundación Chile, bajo mi liderazgo y bajo el gerente general nuevo, Hernán Ananeda, es retomar esa vocación de abrir espacios de oportunidad para el desarrollo, no solo económico de Chile, como era el foco antes, sino el desarrollo social y ambiental de Chile. Yo me imagino una Fundación Chile ultra protagonista de las transformaciones, muy disponible al desarrollo de las vocaciones territoriales y a la vanguardia de los temas que queremos que nos desarrollen. Yo por mi rollo, ¿cachai? Es como punta de lanza, ¿no? Sí, tiene que ser una punta de lanza. O sea, y tiene que ser una punta de lanza porque el Estado no puede ser una punta de lanza. O sea, no le podemos pedir al Estado que tiene que regular, que tiene que implementar, ¿cachai? El responsable de abrir más espacios, ¿cachai? Tienen que ser actores como la Fundación Chile u otros actores públicos o privados que tengan la iniciativa, ¿cachai? La audacia y la visión de abrir estos espacios de oportunidad. Yo creo que los nuevos empresarios provienen de estas compañías que están naciendo hoy día. Yo creo que ese tipo de personas que tienen propósito, que tienen visión, ¿cachai? Que quieren corregir y subsanar algunas de las brechas que nosotros, ¿cachai? Hemos tenido históricamente en Chile, tienen esa prestancia. Y la generación joven, ¿cachai? Muchos empresarios jóvenes de estos grupos económicos importantes también tienen una sensibilidad distinta. Y cuando ellos logren sentarse en los directorios, probablemente también cambien dentro de sus propias estructuras. Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias por el tiempo. Gracias. Aps, empresas que cambian el mundo.